¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién me ha robado tu amor? Ay, ay, corazón Hoy ya no sé ni quién soy Ay, ay, corazón ¿Quién me ha robado tu amor? Para olvidar tu querer me grita Para dejarte de amar me grita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No lloren por este amor que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el tormento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Cuando digas que te vas Y que no regresarás Cuando te quedo llorando Por tu ausencia y soledad No sabrás de mí jamás Si estoy lleno, si no hay mal Lo que ha sido de mi vida Siento de felicidad Cuando digas que te vas Cuando digas que te vayas Todo, todo, todo te amará Nunca, nunca, vida mía A mi lado volverás No sabrás si digo muero ¿Por qué no regresarás? Pero como yo te quise Nunca nadie te querrá Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Y con amor Para Eva Morales Estrellas de la noche Estrellas de la noche Estrellas de la noche Guepa, 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 guepa Guepa, 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 guepa Baila con meas por Dios, goza con meas por Dios Baila con mi acordeo, goza con mi acordeo Escuches un sonido sabroso, sacando esas notas melodiosas Te pones a bailar, te pones a bailar, te pones a gozar Te pones a bailar, te pones a bailar, te pones a bailar Te pones a gozar, te pones a bailar, te pones a bailar Suena mejor Dios Este es el verdadero sabor de la cumbia Este es un éxito más, el famoso Smiley, el rey de reyes La dinastía vivan con ramales, allá con el menor Chapao, 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 rica negro tu tambor Chapao, 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 rica negro tu tambor DJ Lázaro María Chapao, 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 Ch